Vamos a ver con Vegas Pro 19 cómo corregir una fase invertida los más finos dirán una polaridad invertida queda más científico bueno, esta operación desde luego se puede hacer con cualquier versión de Vegas cualquier versión de Vegas se puede hacer la operación primero vamos a escuchar es importante que lo escuche con altavoces o parlantes porque con auriculares engaña un poco el sonido cuando estás con altavoces salta al oído que la fase está invertida entre otras cosas porque no vas a oír por ejemplo el bajo que en el auricular sí lo vas a oír pero un poco como paneado a la izquierda en el caso de esta canción ¿por qué ocurre con los parlantes o con los altavoces que no escuche el bajo bien? porque falta información en la parte central que la tiene lo que pasa que al estar la fase invertida la información se va hacia los lados vamos a escucharlo escúchalo con parlante sitúate bien o sea que tenga tu cabeza, tu oreja esté a la misma distancia que haya entre los dos altavoces que estén apuntando a tu oreja formen un triángulo equilátero bueno, vamos a escucharlo bueno, como digo con los altavoces no escucharás los bajos por ejemplo que tiene esta canción la calidad es pobre y hay un problema porque cuando la polaridad está invertida se compromete mucho la reproducción en medios mono en dispositivos que sean mono entonces Vegas por ejemplo tiene aquí este interruptor que le vamos a dar ahora cuando esté así en naranja es que está sumando a mono para que oigan la diferencia vamos a hacerlo la calidad pues es malísima o sea no hay palabra para describir tamaño de este ajuste ¿no? bien pero vamos a lo que nos interesa ¿cómo podemos arreglar estas fases inversas? acuérdate que si estás con altavoces no vas a escuchar el bajo para ayudarnos gráficamente aquí en el FX del Master vamos a poner el Stereo Tool esto cada vez que hago un tutorial me faltan palabras para deciros que lo tengáis sobre todo cuando usamos Vega ¿no? porque hay otros programas que ya tienen el medidor de fase que nos ayuda en estas historias pero Vega no lo tiene pero este plugin que es gratuito es una herramienta invaluable aquí vamos a ver sin ninguna corrección como este punto se vaya hacia la izquierda todo lo que se vaya a la izquierda es peligro según el submarino o sea un sonido sano un Stereo sano tiene que estar del 0 al 1 básicamente por esta zona ¿no? es un Stereo sano aquí desde luego este plugin tiene distintos controles pero no vamos a entrar a ello porque la corrección aunque a lo mejor podíamos hacerla con él vamos a hacerla directamente con Vega de otra manera por si no tienes el plugin que será lo más natural aquí gráficamente vamos a ver lo que pasa ya ves que el medidor de fase se te va a la se nos va a la izquierda donde no tiene que estar y la representación la vemos como plana ¿no? se nos va hacia los lados fíjate esto significa que que está está el Stereo abierto completamente no hay información si te das cuenta no hay información en el centro bueno pues como arreglamos esto pues vamos a hacer lo primero es duplicar la pista y no no podemos mover nada o sea tiene que estar la pista digamos que coincida la una con la otra ahora mismo están idénticas pero a la de arriba nos vamos le damos clic derecho y en canales le decimos que el izquierdo solo y en la de abajo lo mismo canales derecho solo izquierdo y derecho bien ahora que hacemos en este icono si no lo ve dale aquí ¿no? para verlo los botones de de la cabecera y esto le vamos a invertir las frases las frases quiero decir y es importantísimo que el paneo la panoramización lo hagamos el izquierdo a la izquierda toda y el derecho 100% a la derecha asegúrate de que esté en balance 0 decibelio y aquí lo mismo balance 0 decibelio por defecto lo tendrá aquí añadir canales 0 decibelio déjalo aquí en balance 0 decibelio listo ahora ya con esto se ha arreglado el tema y escucharás el bajo haremos una suma mono que verá que se escuchará mucho mejor como debe de escucharse fíjate fíjate como ahora la parte central está más llena y el medidor de fase se nos va a donde tiene que estar que es por aquí y ya está no hay más que hacer únicamente pues renderizarlo para tener el sonido ya correcto bueno bueno pues gracias por tu atención espero que te sirva y esto fue todo que te sirva no hay más que te sirva no hay más que te sirva que te sirva gracias